Cuando me di cuenta, mi papá ya estaba esposado, el drama de los hijos de padres indocumentados, detenidos por ICE, muy grave, no muy grave. Vicky Domarius, ¿cómo estás? La familia Duarte estaba haciendo actividades familiares en su casa, fíjense, esta es la historia. Esta familia estaba haciendo actividades familiares en su casa cuando la patrulla fronteriza llegó y se llevó a los padres a un centro de detención para inmigrantes. Imagínate que tú estés ahí con tus hijos haciendo, no sé, jugando lotería, una carnita asada, cualquier cosita que estás haciendo con tus hijos y de repente llega una patrulla de inmigración y te arresten y se lleven a los padres, a los dos. Estábamos conviviendo y escuchando la radio cuando se los llevaron, cuenta Yahaira de 12 años. Después lo único que hicimos fue sentarnos y llorar, dice la niña. El mayor de ellos, Antonio, de 19 años, se hizo cargo de la casa en ese momento. Aunque al principio los padres fueron acusados de estar implicados en una red internacional de tráfico de personas, más tarde la acusación fue retirada y es que no se ha podido demostrar que ninguno de los progenitores cometió nunca ese delito. Rosa Duarte salió en libertad, que es la mamá, bajo fianza y su caso será revisado, pero ella y su marido Francisco, que continúa detenido Francisco, siguen enfrentando una posible deportación. Aquí sí, estas personas de inmediato necesitan ir a ver a un abogado, pero de inmediato. La familia ahora vive con miedo, a primera hora de la tarde las cortinas comienzan a cerrarse, atrancamos las puertas, estamos asustados, comenta la mamá. ¿Qué trágico está esto, Ricardo? Sí, Tony, pero mira, aquí es donde también me gustaría decirle a nuestra gente de que normalmente un caso cuando viene para una deportación ya viene de atrás, siempre hay una investigación. Entonces, me imagino de que ellos ya desde antes tenían ese caso de esa deportación. Tal vez también lo que me puede hacer pensar a mí aquí en esta noticia, Tony, es de que se está diciendo que lo soltaron porque tal vez no los encontraron, que eran ellos culpables de ese crimen que lo estaban cometiendo, pero no sabemos si a lo mejor ellos tenían el, los estaban confundiendo con alguien más por el nombre o realmente estaban relacionados con otras personas que sí estaban haciendo este tipo de crímenes. Entonces, sí es ahí donde, por eso me gusta cuando tú les dices, Tony, que tenemos que chequear nuestros antecedentes hasta por nuestro mismo nombre, a ver si no lo tienen relacionado con otras personas para este tipo de casos también. Y el de migración sobre todo, pues, para ver si hay una deportación que esté registrada. O sea, es bien importante saber en qué situación estamos cada uno de nosotros porque en cada uno, detrás de cada una de estas deportaciones, Tony, tiene que haber algo que los, por algo los están incriminando para este tipo de casos, Tony. Sí, claro, claro, exactamente. Y por eso lo que les decimos que tienen que hacer. Aquí dice, creciendo la, cediendo la custodia de sus hijos. Corrosa, la mamá de estos niños, se prepara para ceder la custodia a sus hijos, a su hermana, en caso que ella la deporten. Porque imagínate, tú si no tienes documentos, ya tienes un plan familiar. Si no tienes un plan familiar, llama al número que esté en pantalla. Te voy a invitar a que preguntes por el plan familiar. Y en ese plan familiar vienen las formas, las formas que tú necesitas para poder, pues, que no te vayan a quitar a tus hijos el gobierno. Si te deportan, imagínate, ¿qué harías deportado en México o deportada en México? Tú, ¿cómo peleas a tus hijos de este lado? O sea, va a ser un drama horrible. Mejor, si dejas una forma ya hecha que viene ahí en el plan familiar, claro está que le estás asignando tus hijos a una persona que sí tiene documentos. Esa persona los puede reclamar y llevártelos. También acordémonos que hay varias formas más en ese plan familiar que te van a ayudar con tu carro, con tus finanzas. Si tienes casa, mil cosas vienen ahí, pero hay que hacerlo ya. ¿Qué es un plan familiar? Llama al número que esté en pantalla. Ahora, por acá en el terrible VIP está Jim Chacón Campos. Dice, si me vine de mi país para evitar el narcotráfico de mi familia, ¿puedo pedir asilo? Muy buena pregunta, Jim. Me gustaría que se le hicieras a un abogado especialista en inmigración porque ya estás de este lado. Llámanos, podemos ponerte con alguno de nuestro directorio de marketing para ver qué te pueden decir. Lo más probable es que si se puede así es que vienes huyendo de algo así tan grave, ¿no? Pero hay que indagar con un abogado de inmediato. Y dice Mauricio Araiza. Saludos, Mauricio. ¿Cómo estás? Mauricio Araiza dice, me gustaría que pasaras ejemplos de la gente que está trabajando ya con el número que tú ayudas a la gente a sacar y cómo les va. Porque si no dan trabajo así, acuérdate que hay gente que no puede hacer su propio negocio. Muy buen comentario, Mauricio. Y qué bueno que lo hiciste porque esto es lo que necesito que la gente empiece también a aprender, ¿verdad? Toda la gente. Primero me voy a ir donde dices tú. Hay gente que no puede hacer su propio negocio. Todos pueden hacer su propio negocio sin ningún problema. ¿Ok? Hay algo que se llama un DVA. DVA quiere decir Doing Business As. Es en inglés. Vas a hacer tu propio negocio. Nosotros te damos un instructivo completo ya que te llegue este número y te indicamos exactamente cómo hacer tu propio negocio. Pero ahora no es que tú vas a poner un negocio y vas a ir a rentar una oficina o un puesto y te vas a poner ahí a ejercer. Si tú quieres hacer eso, claro, con esto lo vas a poder lograr de inmediato. Y vas a poder sacar hasta permisos para comprar cosas a mayoreo o puedes dar servicios, mil cosas. Pero el propósito de sacar este número que dé el gobierno y tú hacer tu propio negocio es que si no te aceptan como contratista independiente, que viene siendo exactamente lo mismo, pero como contratista independiente no tendrías que abrir una compañía. Lo puedes manejar con tu propio nombre, dependiendo del estado en donde tú estás. Pero vamos a decir que no te aceptan como contratista independiente. Tú abres una compañía y ahora esa compañía, aunque la manejes desde tu casa, no hay ningún problema. Le vas a ir a hacer trabajos a la compañía a la que tú trabajabas o a otra. Ese es el propósito. Si te agarran como contratista independiente, principalmente la misma teoría, las mismas bases es lo que se hace. Le vas a ir a trabajar a una compañía, trabajo que te den. Ahora, ¿por qué es esto y por qué un cambio así? El cambio viene siendo que ahora ya no te van a quitar taxes tampoco de tu cheque, de lo que te van a pagar. Y hay ciertos cambios que trae esto, pero lo más esencial y lo más legal va a ser de que una persona no siga ejerciendo un trabajo con documentos falsos. Porque una trabaja, una persona con documentos falsos corre el riesgo de que lo encarcelen, de que lo acusen de un crimen y que después lo deporten. Muchos me han de escuchar y han de decir, ah, bueno, encarcelarlo, cárcel, deportación. Ah, y lo toman quizás muy a la ligera. ¿Por qué? Porque nunca lo han experimentado y ruego a Dios que no lo experimente nadie. Pero tenemos gente que lo está experimentando desgraciadamente y es algo muy trágico. Un día que estés tú solito o tú solita en tu casa, cierra los ojos y experimenta qué sería un arresto de esa naturaleza, qué sería que llegaran a tu trabajo, preguntaran por ti y te pusieran las esposas y te llevaran y tú no pudieras decir absolutamente nada en contra de tu propia voluntad. Luego te sacaran huellas, luego vieran que hay quizás crímenes o no, pero te acusaran de robo de identidad o de uso de documentos falsos y terminaras en una cárcel. Muchos no conocen la cárcel y tampoco espero que conozcan cárcel, pero son lugares horribles, son lugares tremendamente espantosos. No sabes si es de día o es de noche, la comida es horrible, te estás cuidando de toda la gente que está ahí, no hay sanidad, o sea, muchas cosas horribles que puede haber ahí. Y luego que te manden a una cárcel federal en donde te van a deportar y termines en un momento dado en México o en tu país de origen y no en la frontera. Que te hayan subido en un avión, vamos a decir, y te aventaron en medio México, en la Ciudad de México. ¿Qué vas a hacer? O sea, esas son las cosas que tenemos que analizar. Por eso estos cambios drásticos de que este número no es un seguro social, no es un ITIN, no es el ITIN que tienes, pero tienes que tener un ITIN para que lo podamos procesar. No es un permiso de trabajo, no es un seguro social, pero es un cambio que nuestra gente tiene que hacer para que precisamente no vaya a pasar lo que te acabo de mencionar. Lo que te acabo de mencionar de cárcel, de deportación, de documentos falsos está latente, latente y lo están buscando. Acá de este lado vas a estar mejor. Y sí, son cambios, cambios, pero al final de la jornada vamos a estar bien. Una vez más te lo explico, Mauricio, y qué buena pregunta. Me gustó mucho, Mauricio. Te mando un abrazo, Mauricio Araiza. Tenemos ya gente que está trabajando, muchísima gente que está trabajando ya con este número. Ok, muchos abrieron sus compañías y le están trabajando a las compañías donde estaban trabajando antes o a otras. Muchos están trabajando como contratistas independientes y ahí ya están ejerciendo algo en realidad que no lleva a una pena tan grave como un crimen de uso de documentos falsos. Por eso mismo es esencial que la gente que tenga preguntas que tú no sabes para más tiempo, para orientarte mejor, llama al número que está en pantalla y un experto te va a contestar y de esa manera tú vas a poderte orientar y hacer todas las preguntas que tú quieras. Mientras tanto, espero tu comentario por acá. Acá tengo ya gente, Ricardo, tengo a Ilse Calvillo. ¿Cómo estás? Ilse Marisol Razo también por acá. Pon Hernández, Jamie López. Jamie López, un abrazo a ti y a tu familia. ¿Cómo estás? Bendiciones para todos ustedes también. El consentido de Jarisco dice una pregunta. ¿Habrá fecha para los cheques estímulo? ¿Consentido sabes qué? Pues ya viene algo pronto. Acaban de decir que solamente van a ayudar monetariamente, o sea, con dinero. A gente que gane menos de 40 mil dólares y supuestamente que no va a haber ayuda para aquellos renteros que no están pagando la renta. ¿Pero qué te parece todo esto que acabo de mencionar, Ricardo? Tony, muy buena explicación y también me gustaría agregar algo aparte más todavía de que, mira, mucha de nuestra gente cuando hablan que tienen el problema del seguro social dicen que ellos tienen una muy buena relación con sus empleadores. La mayoría tienen 10 años trabajando, 15 años trabajando. Entonces, lógico, el tener un seguro social bueno tiene muchos beneficios en los cuales, pues, tú tienes derecho a un retiro, para tu retiro también cuando por el seguro social o para un plan de retiro como el 401k y todo eso. Pero tú como persona que el seguro no te pertenece a ti, de nada te va a servir eso de todas maneras. O sea, no te sirve nada de eso. Entonces, aparte de que estás cometiendo el crimen, no te sirve. Entonces, de esta manera, como lo está diciendo Tony, con este número, pues, igual no vas a tener esos beneficios. Entonces, como dice él, no te van a hacer deducciones para tu retiro porque no es un seguro social. Es nomás que tú te acoples con la persona que te está empleando. Si es que dices que tienes muchos años trabajando con él, que tiene una amistad, que te necesita, que todo eso. Es nomás un acoplamiento entre ustedes. Puedes continuar trabajando ahí, como él dice, como contratista independiente, haciendo tal vez tu mismo trabajo que sigues haciendo ahí. Entonces, no es algo tan grave como lo que acaba de mencionar Tony, de que te vayan a acusar por estar usando documentos falsos en los cuales, pues, te van a meter a la cárcel y una deportación. Entonces, es más bien no querernos adaptar a la situación, a lo que hay. Es cuestión nada más de que nos acoplemos a eso. Y más que nada, es una relación entre tu empleador y tú, en los cuales tú puedes trabajar. Entonces, no hay ningún problema por el cual tú no puedes usar esta opción que hay ahorita para que trabajes de esta manera sin estar usando documentos falsos, Tony.